Amigos, hoy como Coco se honra con la presencia de una persona muy respetada y muy querida en este país. Se trata de Fernando Picó, historiador, educador, investigador, sacerdote de su vida. ¿Qué más se puede pedir de un ser humano espectacular como es usted? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias Paco por invitar. Pues definitivamente usted representa un eslabón imprescindible en lo que se trata de la cultura de nuestro país. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que este es un país desmemoriado, que se preocupa por su historia. ¿Eso es así? No, no creo. La gente se recuerda lo que conviene, ¿verdad? Ajá, ajá. Es que eso es distinto a desmemoriado. Así es que yo creo que en el país se conservan muchas memorias, pero a veces cuando las generaciones pasan, pues esas memorias se disuelven en el olvido, ¿no? Y por eso es importante investigar. Y eso es lo que usted ha hecho prácticamente toda su vida, aparte de dedicarse a ayudar a los que más necesitan. Y eso es una combinación única. No todo el mundo saca de su tiempo y de su vida prácticamente, todas las horas de su vida, a darle la mano a los demás y también a buscar información para que nosotros en el futuro tengamos dónde sostener, de dónde venimos, por qué somos de tal manera. ¿Usted entiende que las instituciones que existen en el país, los gobiernos que han pasado en el país, le han dedicado, le han dedicado el esfuerzo que necesita sostener esa base histórica de una cultura como la nuestra? Bueno, yo no creo que en ningún sitio en el mundo, ningún Estado cabalmente cumple esa misión, pero la pregunta es si es algo que le compete al Estado o si debe ser más bien iniciativa de la sociedad civil. Porque al Estado obviamente le compete conservar la memoria pública, la memoria institucional, pero más allá de eso yo creo que la sociedad civil es la que debe rescatar su memoria como sociedad, como sector privado, como garante de las iniciativas y los logros de las instituciones privadas. La memoria no debe ser solamente la memoria del Estado. Bueno, usted es reconocido como tal vez la máxima autoridad en lo que concierne a los estudios históricos sobre el siglo XIX, pero ¿qué tal el siglo XX este que acaba de culminar? Bueno, el siglo XX hay que investigarlo mucho más de lo que se ha hecho. Y parte de la dificultad de hacer investigaciones sobre el siglo XX en Puerto Rico es el estado de la catalogación de los fondos públicos en el archivo general. Es decir, el archivo recibe el mismo presupuesto todos los años, pero cada año obviamente le vale menos porque la inflación se va comiendo el presupuesto. Y entonces no hay suficiente personal dedicado a la catalogación de los fondos públicos. Y eso entonces hace difícil la investigación. Si no tienes los fondos accesibles por catalogación, pues obviamente no vas a poder tener acceso a fondos, a la información. Yo creo que una gran dificultad que tenemos con las investigaciones del siglo XX en Puerto Rico es que se están haciendo a partir de la prensa y eso tiene una seria dificultad porque el periodista que tiene la noticia hoy tiene que escribirla hoy para que salga mañana en el periódico. No puede investigar a fondo, no puede hacer todas las preguntas pertinentes. Mientras que el documento te da el informe, te da la correspondencia, te da la discusión, te da las dificultades que se tienen en instrumentar cualquier política pública. Y precisamente hablando del archivo general de Puerto Rico, en la celebración de su 60 aniversario, pues fue un manajero especial y es usted, se lo dedica a usted y creo que es mejor. Para las personas que no conocen, ¿qué es el archivo general? El archivo general es el repositorio de toda la documentación del Estado, de todas sus agencias y dependencias. También has recibido colecciones particulares, pero eso es una ínfima minoría del acervo documental que llega al archivo. Bueno, entrando en otra faceta suya, que es muy conocida también como educador, ¿sigue dando clases en la Universidad de Puerto Rico? He estado dando clases en la Universidad de Puerto Rico desde el año 1972 y la Universidad me nombró profesor distinguido. Para menos, en la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Humanidades, por lo cual no tengo necesidad de jubilarme, sino que atempero el programa de clases a la investigación y a la salud, por ejemplo, el año pasado, de tal manera que tengo bastante margen para poder dar clases. Y de 1972 para acá, ¿cómo ha evolucionado ese estudiante? Cada generación es distinta. Cuando tú crees que ya conoces a los estudiantes, es que van a cambiar de nuevo. El estudiante de hoy día tiene unas ventajas enormes sobre el estudiante de los años 70. A través del Internet está mucho más vinculado a todo lo que pasa fuera de Puerto Rico. Tiene una conciencia ecológica muy, muy afinada. Tiene un sentido de justicia y de equidad que para mí es ejemplar. En el sentido de que está contra el discrimen racial, está contra el abuso contra la mujer, está contra la homofobia, está a favor de toda política pública que favorezca el ambiente. Tiene un sentido de sociabilidad muy grande. Muchos de ellos han viajado, yo no sé cómo lo hacen, yo creo que se han dudado en la coronilla, pero les encanta viajar y les encanta hablar sobre lo que han viajado. Yo apuesto a esta generación, me parece que es una generación muy competente, muy preparada. Usted tiene una trayectoria también dándole la mano y trabajando arduamente con los reclusos, con los presos, lo ha hecho en diferentes etapas de su vida, en diferentes ciclos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuán fructífera ha sido para esas personas que han tomado esos cursos con usted y con otras personas? Bueno, con la cooperación del Canal 40 y la Universidad Metropolitana, se le brindaron clases universitarias con crédito, pagado por la Corte Federal entre el 1990 y el 2002. Y unos 150 confinados pasaron por esas clases y yo tengo enormes esperanzas, por ahí enormes esperanzas. Son buenos estudiantes, tienen la capacidad y están aprovechando la oportunidad, que es importante. Bueno, dentro de todas estas cosas maravillosas que hemos hablado, que usted ha logrado, que usted ha aportado también muchísimo, ¿hay algo que le falta? ¿Hay algo que usted desea que se materialice, que algo que usted lo lleva guardadito ahí pero no se ha podido dar? No, mira Paco, yo lo que más quisiera es que se consolidara el proyecto de confinados universitarios. De tal manera que fuera ya algo normal, común y corriente en las instituciones penales de Puerto Rico, que las personas que están sufriendo confinamiento puedan mejorar su preparación académica, su educación a través de cursos universitarios. Que esto no sea simplemente una excepción, sino que sea la regla. Que sea la regla, claro. Y esa sería mi mayor deseo, ver eso ocurrir. Bueno, y cerramos con una pregunta que aquí es de rigor. ¿Qué hace para mantenerse como Coco? Porque se ve muy bien, se ve maravillosamente bien. Bueno, es la... Usted lleva alguna dieta especial, hace su caminatita, bueno, usted es una persona muy activa, así que... Es la plomería que los médicos hicieron el año pasado. Que me han cuidado muy bien y estoy muy agradecido a ellos. ¿Y se siente bien? Me siento muy bien, ciertamente me siento muy bien. Bueno, amigo, hemos tenido la oportunidad de sentarnos al lado de una persona que ha aportado mucho a este país y que él habla de que es de la historia, ¿no? Y él es parte importante de esa historia, así que muchas gracias por darnos unos minutitos aquí para toda esta gente de Como Coco. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, amigo, continuamos con el programa. ¡Gracias!